Cádizbook.es, líder de contenidos gaditanos en Internet, es ahora también tu diario de noticias. Toda la información de Cádiz que te interesa. Más secciones especiales con noticias de Carnaval, Semana Santa y el Cádiz Club de Fútbol. Con tu propio espacio en la red social para compartir lo que quieras con tus amigos. Y además, te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra ya en Cádizbook.es Onda Cádiz Radio, 92.8 FM Más secciones especiales con noticias de Carnaval.es Más secciones especiales con noticias de Carnaval.es ¡Gracias! de nuestros buenos días en el día de hoy con la crónica de actualidad, pero antes quiero recordarles que este próximo sábado en el restaurante Macarena en San Fernando va a tener lugar un almuerzo solidario que la plataforma ayuda a Yasmina, concretamente a Yasmina Alcolea, que padecen, como saben la ataxia de Freddy, que tantas veces hemos hablado aquí. Bueno, pues todos aquellos que quieran colaborar este próximo sábado en este almuerzo solidario lo pueden hacer acudiendo al restaurante Macarena en San Fernando y reservando mesa por un precio realmente simbólico compartir una buena comida en un gran restaurante y por supuesto también ayudar a Yasmina a que pueda tratar su enfermedad. La cita es este sábado en el restaurante Macarena en San Fernando Dicho esto, María, muy buenos días. Buenos días Guillermo. Con poquito tiempo, con estos minutos un programa en directo requiere de este dinamismo muchos temas de esta crónica de actualidad Comenzamos por el juicio de Marta del Castillo. Comenzamos, sí, hoy es su tercera semana ya del juicio del caso Marta del Castillo y sabemos que hoy van a declarar la policía y aparte de todo hay que declarar una cosa hay que destacar una cosa muy importante bueno, que está prevista la declaración en calidad de testigos 12 agentes del cuerpo nacional de policías además de esto bueno, pues hay que decir que el Cuco ingresó el pasado viernes de manera voluntaria en un centro de menores de la provincia de Córdoba e insistió que no participó en hacer desaparecer el cuerpo de Marta del Castillo los padres de Marta han hablado con la prensa han dicho que tienen muchas buenas perspectivas sobre lo que hoy pase y mañana puesto que declaran los 13 policías que estuvieron en León 13 y que analizaron las pruebas del caso y además pues la familia Camas viene mañana dispuestos a decir la verdad en cuanto al caso sabemos que la familia Camas o sea Rocío Camas es la ex de Miguel Carcaño en la que estaba con él la novia de Miguel Carcaño y bueno es la que sabe por boca de Miguel Carcaño lo que pasó ese día por cierto que muchos han criticado el pasado sábado en el programa de televisión en La Noria la presencia de la madre del Cuco sí eso es lo que te iba a comentar ahora que en la entrevista que dio Rosalía en el pasado sábado en el programa de La Noria referente a esto el abuelo de Marta del Castillo ha hablado y ha pedido que el dinero que cobró esta señora esté destinado a indemnizar las pruebas sobre el crimen de Marta del Castillo por otro lado también pues el abogado del Cuco ha dicho que no cobró nada la madre del Cuco por ir a hablar con la novia eso se pone en cuestión y porque la televisión espectáculo hay que pagarla por supuesto y eso es televisión espectáculo claro circo más bien diría yo pero en fin es otra cuestión pues sí bueno del tema de Marta del Castillo porque tenemos que aprovechar el tiempo vamos hasta una mujer que lo fue todo dentro del mundo del tenis como es Arancha Sánchez Vicario que ha sido mamá creo que por segunda vez ha sido sí abandonaba la clínica tras dar a luz a su segundo hijo y nada ha sido en Barcelona en la clínica Pilar Sant Jordi donde bueno pues ha pues ha dado un comunicado que se llama Leo que pesó 3,3 kilos y que se encuentra en perfecto estado y bueno pues ya Arancha fue madre de una niña de dos años ya tiene dos años y bueno pues dice que no ha habido complicaciones de ningún tipo y que está muy sano y le deseamos lo mejor por otro lado hoy David Bisbal actúa en el teatro bueno da un concierto en el Teatro Real de Madrid Teatro de la Ópera y las entradas se agotaron ya están agotadas se agotaron en una hora por lo tanto bueno pues será un éxito él de hecho pues va a hacer un acústico va a dar un repaso a toda su trayectoria a todos sus grandes éxitos profesionales y bueno eso él después proseguirá su gira por España América y Europa como tiene previsto y nada y después por otro lado otro tema también que hoy bueno hace medio siglo de los debates electorales dentro de cinco días tenemos los los debates el debate cara a cara de Rajoy y de Zapatero el único por cierto que van a ofrecer el único y comentar que dicen que bueno sí por este lado Rajoy está más tranquilo perdón Rubalcaba suelta el micrófono que hace mucho ruido ah perdón perdón Rubalcaba está más tranquilo porque dice que bueno que él él tiene más empatía que Rajoy delante de las cámaras y bueno que esto le puede dar un empujocito y después bueno pues de comentar que es un programa especial que está presentado por Matías Prat Susana Griso y Vicente Vallés y nada y que bueno a ver pero eso es un programa que se va a hacer posterior al debate porque el debate se va a hacer en la academia de la televisión lo va a moderar Manuel Campo Vidal que es el presidente de la academia en un lugar neutro esa imagen es una imagen que va a ser distribuida a todas las televisiones que quieran ofrecer el debate porque va a ser el único que van a hacer Sí, el lunes 7 de noviembre y bueno también pueden mediante Facebook y Twitter la gente puede realizar preguntas que esas preguntas después es lo que te quería comentar que esas preguntas son las que en el programa especial que van a emitir después Matías Prat y los que hemos comentado antes van a poder realizarles a a los dos candidatos a la presidencia del gobierno Sí señor a esos candidatos cuya campaña comienza precisamente mañana por la noche la noche del jueves al viernes de ahora comienza la campaña y ese debate que se emitirá el lunes día 7 de noviembre no lo hacen no lo organizan ninguna televisión sino la academia de la televisión donde ya se hizo también el anterior debate de las elecciones de hace concretamente tres años y algo casi cuatro años así que tenemos el juicio de Marta del Castillo que continúa adelante sin arrojarse todavía luz sobre ningún aspecto el cuco que vuelve a primer plano del caso vuelve a ser noticia otra vez otra vez noticia y cuya madre dicen que cobró 18.000 euros por acudir al programa Sí, pero y por otro lado el abogado del cuco es el que sostiene que no que no cobró nada y que fue gratuito que eso pues será como una de las mentiras como la mentira también del cuco que dijo que bueno las mentiras que se están soltando aquí ahora pero vamos que eso no puede ser así porque cada vez cuando vas a un programa tienes que vamos cobras algo fijo después que lo destines para lo que tú quieras pero eso es televisión como digo repito es televisión espectáculo es circo y por tanto con todo mi respeto es al tema circo como es lógico con todo respeto al circo pero cobrar dinero por la madre de un acusado presuntamente acusado implicado en el asesinato de una chica de como es Marta del Castillo me parece hombre yo entiendo que el programa quiera acaparar la mayor parte de audiencia una noche pero no todo vale no todo vale y todo nos hace a costa de y en este caso dicen yo he leído en internet este fin de semana que cobró 18 mil creo que unos 18 mil euros 3 millones de pesetas por acudir al programa y contar lo que contó yo no lo vi por supuesto que no yo tampoco no quise ver eso porque no me parece oportuno sobre todo porque si sabes algo y quieres contar en jugado efectivamente y Arancha que ha hecho sed de partido vamos y punto y Arancha que está dando más bebés al mundo ¿no? a ver si salen igual la mitad de buenos que su madre ojalá que sea así bueno María pues mañana nos cuentas más cositas ¿no? mañana nos cuentas más cositas más cositas muchísimas gracias a ti que por cierto recordarles que estamos en alerta amarilla que repito siempre repito simplemente es una previsión de que pueda ocurrir algo que no ocurre porque tenga que ser quiero decir con esto que hay previsión de que pueda llover bastante concentrado muchos litros en pocas horas a partir de la tarde ya casi de noche y que eso es lo que alerta la agencia estatal de meteorología pero que no dice la gente hay alerta y no llueve usted para que haya lluvido no hace falta una alerta la alerta le indica que puede llover en un momento determinado recuérdenlo y sobre todo que las temperaturas van a bajar y de forma notable a partir de pasado mañana viernes con la música a falta de cuatro minutos para que sean las once de la mañana nos vamos a marchar también como cada día es una mujer de voz sensual que es escuchada se escucha se escuchó y se escuchará a lo largo de los años Sade y su tema Your Love is King hasta mañana buenos días Sade Sade ¡Suscríbete!